¡Aaah! ¡Átame loco,gete! Y nos quiera ser esa noche, hombre pangas de luz La ciudad de separarte, correte, te bailando, te llenando de cándate, a tu cliente se robé. Vamos a cazar la persona, tú picas de esa madre, vamos a dar hasta la zona, tú picas de esa madre. Te llenando, te llenando de perdona, te miento de vida, como alguien, oye al mundo, te llenando de perdona, 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 La vida que con la mayor Para mi cortina 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 ¡Suscríbete al canal!